Seguimos con el desarrollo de nuestro contenido en esta tarde a propósito del mes de la lucha contra el cáncer y de que hoy sin proponérmelo estoy vestida del color característico del mismo en una de sus tonalidades verdad un poco más oscura pero igual no deja de ser rosado rosado fucsia en este caso. Hoy nuestro tema el tema que tocaremos con nuestra especialista que ya es parte de la casa la doctora Alexandra Iches es precisamente relacionado a esta afección de salud que afecta a muchísimas dominicanas que pueden estar mirando el programa en este momento y que estoy segura que vamos a responder muchas interrogantes al respecto. ¿Cómo la salud mental afecta a personas que han tenido cáncer o que han sido diagnosticadas con cáncer? Muchísimas gracias y a propósito de que durante este fin de semana estuve acompañando a los oncólogos a la sociedad dominicana de hematología y oncología de república dominicana en su congreso en Punta Cana y precisamente la intervención mía venía en dos direcciones. Primero desde el punto de vista médico emocional cómo se siente alguien que le dicen que tiene un cáncer y sobre todo cómo también responden lo que están a su alrededor. Y una de las preguntas que yo le hacía a los oncólogos era que si en el momento que yo estaba en el diagnóstico de cáncer sabían cuántos sueños se estaban destruyendo en este momento. Y es porque todo el mundo en algún momento de su vida le teme a algo pero lo único en lo cual tú sientes que no tiene el control absolutamente de nada es cuando hablamos de salud. ¿Por qué? Porque incluso por más prometedores que sean los tratamientos que a ti te ofrecen, ¿qué te dice el médico? Bueno, este es el mejor tratamiento, vamos a ver cómo tú respondes. Y el cáncer siempre y por los números que realmente arroja, el cáncer es una enfermedad que es costosa, que nunca se diagnostica en esas primerísimas etapas y que por consiguiente cuando el paciente llega al médico ya por uno que otro síntoma o por un grupo de síntomas está realmente un poquito avanzada. Son muy pocas las casuísticas en donde el cáncer se diagnostica de manera muy incipiente, como diciendo, arrancando. No, siempre ya en un tercio o a mitad de lo que correspondería como entidad. Sin embargo, la salud mental del paciente con cáncer tiene una importancia contundente. Primero, porque tanto la depresión, la ansiedad, el insomnio, la angustia, el estrés que se maneja en esos momentos tan particulares se reflejan en la respuesta que el paciente puede tener en el tratamiento. ¿Por qué? Porque todos esos diagnósticos que yo mencioné de salud mental suprimen el sistema inmunológico y hacen que el paciente no responda. Pero también, producto de esa misma afectación emocional, el paciente tiende a tener una conducta negativista totalmente a todo y se resiste a asumir los procesos y es donde empieza ese comportamiento que es autolesivo. Y lo hace como un mecanismo para él, sabiendo, aunque esté equivocado, de que probablemente tiene la oportunidad de sobrevivir, pero no quiere someterse a lo que es un proceso, ya dando por concluido de que va a fallecer y por eso acelera el proceso. Inclusive, doctora, hay quien dice que la enfermedad más grave que hay en el mundo es el estrés. Que puede a partir de allí, puede a partir de ahí desarrollar otras enfermedades, incluyendo el cáncer. El cáncer puede ser producido por exceso de estrés. En ese caso, ¿cómo haríamos? Obviamente recibiendo el debido acompañamiento psicológico para nosotros como familia y también como ser humano padeciendo la enfermedad, pudiésemos manejar ese tipo de emociones. Conozco un caso de una muchacha de 15 años que falleció de angustia. Miren, ustedes han escuchado, todo el que no está viendo, hay muchas personas que son, que aunque vivan en la ciudad o en grandes ciudades, son de campos, viven en zonas rurales. Y hay dos frases que me gusta mucho repetirla porque nuestra población lo sabe, que es, se murió de pena o se le cayeron las alas del corazón. Y eso no es más del efecto tan, tan duro que tiene el estado de ánimo y la depresión sobre lo que es una enfermedad. Cabe resaltar que aquí nosotros en Dominicana tenemos un sinnúmero de patologías, siendo el cáncer de mama una de las primeras, el cáncer de próstata en el hombre, el cáncer cervicouterino, los linfomas, las leucemias. Pero también quiero que sepan que está el cáncer de piel, en este caso el cáncer de estómago, el cáncer de colon, de páncreas. Y que nosotros necesitamos darnos ese cuidadito porque el cuerpo habla, el cuerpo habla, el cuerpo te va avisando. Y cuando tú haces el acote de que el estrés necesariamente influye de manera contundente, es porque nosotros todos podemos tener la predisposición, pero si tenemos factores externos que precipitan eso, sale. Y que las personas tienen que tener tres cosas importantes, y esas fueron de las tres cosas que yo quise dejarle a los oncólogos en ese fin de semana maravilloso. Primero, que no estamos exentos, incluso es paradójico y es muy cuesta arriba que a un oncólogo le dé cáncer. Y le da, y le da, y mucho, y mucho. Y es tan desastroso cuando un colega, oncólogo, le tiene que decir a su otro amigo, sabiendo que sus expectativas son limitadas, porque nosotros sí sabemos, el peor paciente es el médico. Segundo, no estamos exentos, primero, no estamos exentos y no hay edad. Por eso hay niños que con un año, dos años, cinco años, diez años, quince años, como el que mencionaste, están padeciendo de esta condición. Segundo, no tenemos el control de las cosas, pero sí podemos hacer esas que identificamos para nuestro bienestar. Y cuarto, aunque sonaba en ese momento, porque era lo que yo buscaba, sonaba un poco cuesta arriba, solamente empezamos a darle valor a las cosas que tenemos cuando nos hacen falta. Entonces, trabajamos, estamos en la vorágine de que tenemos que trabajar mucho, porque malentendemos que mientras mayor poder adquisitivo tenemos, mayor valemos, o más posibilidad de disfrute tenemos. Sin embargo, tú trabajas para comerte un churrasco, pero vives deseando comerte un arrocito blanco con huevo. Con huevo. Entonces, tenemos que aterrizar, porque lamentablemente, eso por lo cual, ahora mismo tú estás cogiendo todo ese estrés, puede ser que sea lo único que tú vas a utilizar para entonces luego manejarte el cáncer. No se ve en la cara, créanle a su compañero cuando le dicen que se siente mal, y sobre todo, no decirle a esa persona que tiene un diagnóstico, saca de abajo, pon de tu parte, tú estás bien. Y esa palabrita, que yo quisiera como meterla en un cohete y mandarla para Júpiter. Guerrero. Guerrera, óyeme, tú le estás pidiendo a alguien que está mal, que no tiene el permiso de sentirse mal, que tiene que estar bien. Y si nos vamos semánticamente a lo que significa Guerrero, ¿quién dijo que yo quiero pelearme con la vida? Al contrario, yo quiero agarrarla. Y tenemos que saber que lo que mantiene a un paciente con cáncer en la lucha por su tratamiento y por querer curarse, aparte del amor a la vida que le puede tener, es que piensa más en los que los rodean, piensa más en sus hijos, piensa más en su familia. Y ese sentimiento de no querer ser una carga es lo que lo hace, dar esa millita extra. Pero el paciente oncológico siempre está afectado. El médico, incluso, hay un diagnóstico para los médicos que es la fatiga por compasión. Cuando el médico, cada vez que llega, cada semana que llega, tiene un paciente menos. Muchísimas gracias, doctora. Yo abogo porque hagamos una segunda parte de este tema tan importante para nosotros y, por supuesto, para nuestros televidentes. Y como lo sabemos, pues abogamos por eso. Hay un programa que va a salir, que Juliana tuvo la experiencia de padecer tres cáncer, diferentes durante su corta vida y es una forma de que le pongamos cara a cada una de estas condiciones. Así que ya ustedes saben y espérenlo. Hoy estuvimos resaltando junto a la doctora Alexandra Hiches la importancia de acompañarse de un profesional de la salud mental cuando ha sido diagnosticado con cáncer. Nosotros seguimos con más en el número uno de Extremo Extremo. Gracias por ver el video.